Las más innovadoras supone una plataforma ideal para compartir las ideas convertidas en productos tangibles. Estar dentro de las más innovadoras es un motivo de orgullo, es un motivo de querer hacer más, es la oportunidad de demostrar el trabajo de tu equipo y demostrarle a México que tu empresa está en constante transformación. Para la Latino Seguros el ser reconocido de las empresas más innovadoras nos hace sentir muy orgullosos, muy contentos de ver que toda la transformación digital, la inversión tecnológica que hemos hecho está dando frutos. Los más beneficiados de estas innovaciones sin duda son nuestros socios de negocio, nuestros clientes porque finalmente pueden aprovechar y explotar al máximo la tecnología y toda la innovación que estamos haciendo. Para nosotros el haber ganado a la más innovadora en 2020 la verdad significó algo grande, no solamente para el equipo de trabajo de IT que estuvo involucrado en el proyecto, sino para la organización como tal. Ser reconocido como una de las más innovadoras es el premio a la habilidad de proponer ofertas de valor basadas en la tecnología e información. Definitivamente es una satisfacción. Para mi área y mi área y mi gremio ser de las más innovadoras, además de mostrar con dignidad que en el servicio público se pueden hacer bien las cosas, es sin duda una muestra de la verdadera pasión por el servicio. Ha sido motivo de gran satisfacción el saber que NetMedia reconoce el esfuerzo de transformación digital que ha experimentado el IFREM, situación que le ha permitido al Instituto ser un referente a nivel nacional sobre el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información en beneficio de los ciudadanos. Esto nos motiva a seguir innovando.